¿Qué es la elección de Macri? La historia de la Argentina, un tipo que tuvo la suma del poder público aparte y privado, o sea, tenía todo, todo lo medio, el Fondo Monetario le da 45 mil millones, el Poder Judicial si Macri decía que Marcelo Figueras era culpable de algo, era boleta, porque tenía un poder residual o porque va a saber qué cosa, te caminaban los servicios, hacían un desastre y perdieron la elección, digamos. O sea, yo no creo que, o sea, es más, hasta los economistas que tenía Macri no los tiene la reta, o sea, podrá irla de sofo o querer ablandar la imagen, pero las ideas son las mismas. Entonces, che, le sacudimos por todo lado, le sacamos las conversaciones con Parrilli, le hacemos esto, le hacemos lo otro, le reventamos la casa, se la allanamos, le hacemos papa la salud de la hija, se la hacemos papa la salud de la hija. Y va y les gana la elección, voy a imaginar de los tipos, no la pueden contar, no la pueden contar, no es tan eficiente el sector privado. Entonces, ¿qué dice? Che, no nos funcionó esto, listo, sacan el último recurso, antes sacaban tanquecitos, ahora sacan juececitos, ¿no? Y agarran, le dicen, hasta acá llegaste. Y entienden también, porque está a un paso de la condena firme, vos fijate que los fundamentos se leen el 9 de marzo, que es el día que la libertadora, la fusiladora, saca el decreto de proscripción. Eso, ¿viste? Estos pibes que están ahora en la libertad, ¿sabes lo que es la falta de libertad? Que vos quieras cantar la marcha peronista de tu partido político y no la puedas cantar, que quieras votar a Perón y no puedas votar. ¿Sabes lo que es no tener libertad? Que se afaren el cadáver de Eva, sufre vejaciones, se lo llevan por ahí y haya que buscarlo por el mundo. O sea, la ausencia de formación histórica de nuestro pueblo tiene un sentido para el poder. Cuando vos ves todo eso, cuando ves el desarrollo de nuestra historia, cómo se dio, cómo lo ejecutaron, ahí es donde nace el problema. Entonces, vos imaginate, dice, no, voy a ser candidata, ¿en cuánto sacan la condena firme? En 5, 4, 3, 2, 1 y la fuerza política se queda sin candidato o candidato. ¿Cómo hacemos para conversar con nuestra sociedad, para poder discutir y debatir estos temas? Insistir, insistir y que participe cada vez más gente de su propio destino, que intervengan en su destino. Pueden hacerlo, pueden hacerlo. Creo que cualquier militante político cree porque cree en la gente. O sea, puede militar en una fuerza de derecha, puede militar en una fuerza de izquierda, o sea, podés militar en el peronismo. ¿Por qué crees? O sea, yo no creo que Perón y Iba fueron perfectos. Pero sí defendieron los intereses del país. Sí rompieron una lógica que nadie había podido romper de dominación sobre la mayoría de las élites argentinas. Bueno, es así. Ahora sí, yo espero. Pero, o sea, yo me afilié al peronismo conociendo la historia de López Rega. ¿Está? Tengo, no, no, no. No soy un caprichoso que pienso que todo tiene que... No, bueno, y sigue. Bueno, para que no existan estas personas nos tenemos que involucrar. ¿No? Para que no sean rehenes los instrumentos políticos que tiene la sociedad. Yo creo que hay que involucrarse y meterse. Ganás, perdés. Pero ahora, si estás en el living de tu casa, y lo más posible que en el living de tu casa tengas siempre razón. ¿No? Porque aparte estás ahí y decís, oh, sí, te aparece, viste, especialista, te llaman economista. Vos no sabés quién carajos son, de dónde salen, ponen cara de serio. Pero de vez en cuando pegan alguna, viste, y eso los hace escalar un poquito en la cantidad de minutos que se les concede en alguna mesa redonda o en algún lugar y hablan y no resuelven nada. No resuelven nada. Empeoran. Va, resuelven sus vidas, digamos, pero no la vida de la gente. La democracia todavía tiene eso. Obviamente que tiene que tener una decisión en su diligencia, que es la que la nutre a la democracia, de animarse a no ser mascotas. Está bien, son actores económicos poderosos, ¿eh? Y dan laburo también. Pero que se ordenen con el país, que se ordenen con su pueblo, que se ordenen con la gente. Si le dan todo. Nosotros pasamos a la pandemia y Cristina empieza a marcar algunas cosas en lo económico ciertas. Y lo tomó mal. Mirá, yo he estado siempre, o casi siempre, Cristina en mi vida lo maltrató Alberto. En mi vida. Así de si es madura con el Guado, con Mayra, con el Cuervo, conmigo, y ahí son más picantes. Lo trató, pero entre algodones. Jamás le gritó. Jamás. Ahora, es firme en la discusión, sí, jamás le gritó. Pero, o sea, en este gobierno no es Cristina la mujer que le grita a Alberto. Quizás a la otra, no sé, digamos, pero no es Cristina. Yo entiendo el presente de un gobierno. Vale si lo entiendo. Pero también están en el futuro de las generaciones, el ejemplo de lo que hay que hacer. Muchas veces, porque aparte no iban a romper finalmente, ni iban a hacer lo que hicieron. Había que negociar, había que seguir duro. Aparte, Guzmán se había encargado durante toda la negociación de decir que iban a conseguir la eliminación del sobrecargo a las tasas, sarasa, sarasa. Y eso de Cristina siempre lo bancó. Por eso estuvo muy mal lo que dijo Martín Guzmán el otro día, que Cristina no sé qué cosa, la ignorancia. La que lo bancó. Mirá, lo bancó tanto Cristina Martín Guzmán que cuando el señor Pese, del Banco Central de la República Argentina, le pide una reunión a Cristina. Cristina, para preservar un poco, para que no digan que iba al Senado, le dice, vení a ver, me charlamos un rato. ¿Qué le va a decir decir el señor Pese a la vicepresidenta del gobierno? El Fondo Monetario quiere hablar con vos. Cristina dice no, no es lo que corresponde. Puede decirlo Pese, lo puede contar el domingo a la noche, lo podrá contar en un tuit. ¿No? Cristina dice no, 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 era Cubedú, o algo así, uno que se llama así, Cubedú, como Scooby-Doo y otro más. Y le dice, no, no, hable con Martín. Porque Cristina entendiendo lo importante de una negociación. O sea, cuando vos empezás a abrir ventanilla en una negociación, lo debilitaba Guzmán. Y empieza toda una serie de hechos a partir de ahí, que incluso yo se lo digo a Alberto, yo le digo, te pido que no digas que esto es bueno porque no es bueno. Y las cosas que están diciendo van a pasar, no van a pasar. Seamos frontal, yo lo único que le digo a Alberto es que seamos frontal con la sociedad. Digamos que tenemos una pistola en la cabeza. Digámosle la verdad, pero no le digamos, va a crecer esto, va a pasar lo otro. Y esa mañana, cuando escucho un discurso con arbustos atrás, sol, pajaritos, y escucho lo que dice, dije, yo no sigo. No sigo, no sigo. Puedo hablar con mis compañeras y compañeras. Sé que era una decisión que tiene, algún tinta individual. Yo no suelo actuar de esa manera. Pero sentí que no, 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 que no, que no, que no, que no estábamos para eso. Y después cuando vos ves lo que te decía de Moody, o sea, vos imaginaste, vos imaginaste que el préstamo del fondo de Macri, porque aparte lo dan responsable, yo te estoy contando esto para que quede claro, para que no haya, no tengo segundas intenciones, ni prevención, para que quede claro. Imagínate que Macri le dieron 45 mil millones de dólares en el año 2018. Y a Ucrania ahora le están dando 45 mil millones de dólares para empezar a reconstruir parte de su red ferroviaria, eléctrica, que obviamente por las propias consecuencias de la guerra entre la OTAN y Rusia, sufre Ucrania. Que son más, porque vos tenés un proceso inflacionario, aparte de 15 puntos, si querés, entre el 18 y el 17 de devaluación de la moneda norteamericana. Al menos, al menos. Entonces estamos hablando que los 45 de Macri serían un poco más a valor de esto que le están dando a Ucrania. No hicimos medio basoducto. No, no lo pueden explicar. No hay forma de explicarlo. Y aparte, este tema del fondo, ¿cómo que prestás esa cantidad de plata por fuera, digamos, de tus propios reglamentos y estatutos? ¿Cuándo pensó? ¿Cuál fue el técnico? A mí me interesa que me traigan los técnicos. ¿Cuál fue el técnico que pensó que la Argentina podía devolver esa suma de dinero? Claramente era un préstamo político, no técnico. Bueno, cuando es un préstamo político, la resolución es política. Entonces, era un préstamo de índole político para que ganara una elección y nos quisieron, y lo lograron, una resolución de índole de organismo multilateral de crédito. De ser el sponsor de Macri, recuperaron la memoria, nos volvimos serios y ahora somos un organismo multilateral de crédito que esto no lo puede permitir. Sarasa, sarasa, sarasa. Estafadores, timadores de nuestro país, de nuestra gente. Esto le digo, no, eso es populismo. No, no, populismo es el dedo, ¿sabés por qué? Porque cuando vos preguntás en cualquier encuesta, con todos los medios de comunicación que tienen, con todo el miedo, el 55, 60% de la sociedad, no sé cómo estará ahora, pero hace unos bastantes tiempos, no había que arreglar con el fondo clave, porque a la gente le dicen que es lo lógico. O sea, la actitud demagógica es lo que terminan haciendo estas cosas con pátina de seriedad. A mí me destrozaron en los medios. Besos, que me expliquen cómo, qué salió bien. Qué salió bien. O sea, nuestra sociedad tiene un montón de oportunidades. ¿Cómo va a ser para devolver esto? Porque esos dólares, en esa curva de vencimientos que marca Moody's, no el movimiento Evita, no la Cámpora, no el MTE, no el FIT, es una curva que va así, para arriba. Esos dólares que tenemos que mandar a estos organismos multilaterales de crédito son los que le faltan a nuestras empresarias, a nuestros empresarios que tienen sus pymes y necesitan poder importar tres tornillos, cuatro cosas para terminar la fase final de cualquier elemento de la cadena de producción que tengan. No son cosas menores. Tienen que ver con el crecimiento de un país. La disputa no es que, ah, el fondo monetario, sino que se me están llevando lo que permite el desarrollo de mi país. Y claro, después cuando viene y dice, y necesitas dólar, dame el litio así, dámelo en bruto. Acá no voy a hacer batería, me lo voy a llevar todo. Dámelo, dámelo. Aló, como dice el señorcito que hablamos antes de Twitter. Entonces agarran, y vos con la soga al cuello, con el miedo de que te revienten la economía y la gente por acto reflejo se te vaya encima, terminás hundiéndote cada vez más. Cristina no es peligrosa. Para nadie. Ni para la gente, ni para los comerciantes, ni para los industriales, ni para los empresarios. Sí para los abusos de las corporaciones. Una persona que tiene una relación con la sociedad que la vuelve la candidata en cualquier encuesta más votable, que más intención de voto concentra, a pesar de todo lo que se ha hecho. Yo a veces me pregunto, ¿qué pensará la RETA cuando se ve cuatro puntos abajo de Cristina con lo que gasta en pauta? Y a la otra le dan todos los días, pasa el Poder Judicial. No, y sí, qué sé yo. No sé, el tema de sus autoestimas. Pero lo que quiero decir es, veremos como espacio político, es un debate, una discusión. Lamentablemente, antes que sucediera todo esto, nosotros reclamamos una mesa política para poder discutir, para poder debatir. Ha pasado el tiempo. No sé por qué no se hace. Incluso dije, ni quiero estar, ¿eh? Ni me encuentran a mí en esa mesa. Para mí, que haya dos, tres compañeros y compañeras en los que uno confía, está. Esto no es, ¿viste? Porque a veces, muchas veces pasa. Y en eso sí, la sociedad tiene razón cuando se enoja con sus diligencias. Las vanidades, los cegos, ah, si no voy yo, entonces el otro no está. Y empieza en una pelea de una cosa, ¿viste? Que vos decís, y el tiempo que lleva, que deglute ese tipo de estupideces. Porque si vos me dijeras que es una implementación de una política pública, la hacemos así, la hacemos allá, o nos vamos para acá, o nos vamos para allá, se entiende, digamos, que a veces haya demencia, me enojo y no te hablo, pero después te tenés que sentar a hablar. Pero eso es una democracia. Entonces, creo que eso que está sucediendo en esto va a dañar la elección que venga. Va a ser una elección con un grado de distorsión no conveniente para una democracia que ya viene con ausencia de respuestas para varios sectores. Están jugando con fuego. No está bien lo que está sucediendo. O sea, vuelvo con lo mismo. Yo creo que hay que agotar todas las instancias siempre para entender que tenemos una responsabilidad en sacar el país adelante. Nunca va a pasar en ninguna parte del mundo que partidos políticos se pongan de acuerdo en un todo. Pero sí podemos avanzar en dos o tres cosas. Si ya la persecución judicial desatada sobre la figura de Cristina podía, y te notabas que había hecho Mella en muchísimas... parte de las dirigencias, el proceso de domesticación que sigue a eso, decir, bueno, mirá cómo le está yendo a esta mina, le están llenando la cara de dedo por todo lado, portémonos bien. Ahora, imagínate esa diligencia ya miedosa ante el castigo de estos sectores de poder. Imagínate el día que ve que le ponen un fierro a Cristina y le disparan en la cabeza. Tienen mucho poder, están apunados, están mareados. Los hechos lo demuestran. Tienen que bajar un cambio por la gente y por ellos mismos porque... hasta se equivoca en ellos después. Es difícil la relación de las personas con el poder. No es fácil. Están zarpados. Hoy se descargan nosotros y mañana elegirán otro sector de la sociedad. Serán inmigrantes, serán vendedores ambulantes, o se la agarran con la gente que tiene un plan. La estigmatización, ¿no? No quieren trabajar, ta, ta, ta. Denle la caña de pescar, no le den el pescado. Bueno, pero tratemos que no estén en el cierto de atacamos. O sea, haga. Porque si a mí me das una caña de pescar y no hay agua, no pesco nada. O sea, el Estado, la política, trata de generar las condiciones para que después, sí, una sociedad pueda desarrollar sus virtudes, sus dones, administrar también sus miserias. Porque no verse como personas que tenemos miseria, ¡eh, bueno, está bien con el autoperseguimiento, pero me parece que te está yendo un poco de mambo! Digamos, sí, tenés miserias, tenés defectos, todas las tienen. O sea, nos quieren vender personajes y personas que no existen para frustrarnos. Así como se venden cuerpos por la tele y frustran a un montón de pibas o pibes que terminan teniendo inmensos problemas, anorexia, bulimia, le hacen lo mismo a la gente con su dirigencia. Y ellos la pasan bárbaro. No les preguntan a nadie, no dan respuesta. No se puede hacer. Si yo ese país no lo voy a aceptar. La intención de cualquier dirigente, militante político, no es que desaparezca un movimiento político, sino que se adapta a reglas democráticas. Hay sectores que entendemos que la diversidad, la pluralidad, es lo mejor que nos puede pasar, digamos, con las consecuencias que eventualmente puedas ganar o perder una elección. Y al mismo tiempo hay otros sectores que no, que no, que no, que buscan suprimir a su adversario político. O descabezar aquello que sintetice al pueblo, porque es difícil construir un liderazgo popular. Y popular en el mejor de los sentidos. Es muy difícil construir un liderazgo popular. Lleva muchísimo tiempo un dirigente poder entrar en una conversación con su sociedad. Pero esa construcción política, que aparte busca relacionarse con la sociedad de un modo, conversar con la sociedad de un modo, también es cuidadosa y entiende que tiene que tener grados de independencia suficientes a la hora de la gestión pública del Estado de los poderes que están establecidos. Porque, a ver, Cristina lo plantea un poco, creo que era en Flax o en alguna charla del 18 al 19, ¿no? Bueno, ¿qué modelo de constitución tenemos? ¿Para qué nos sirve? Creo que da un ejemplo de que no se sacan los dientes igual ahora que hace 100 años o 120 años. Bueno, entonces, hay nuevos jugadores económicos, hay otra forma de construcción económica, hay otra forma de construcción. Entonces, lo que terminamos observando es que los poderes establecidos están ahí y se quedan. Sí, claro, van midiendo el miedo. Claro, es el miedo y después ese miedo se trasladan los dirigentes que piensan que no pueden hacer esto porque no viene el final. Y sí, claro, es el miedo. A ver, lo que le pasó a la Argentina con el fondo fue producto del miedo también. Le dicen, ah, ¿me vas a seguir discutiendo el acuerdo? ¿Y los mercados qué van a hacer? ¿Y los mercados qué van a hacer? Claro, claro, a la ausencia de razones que está habiendo, prácticas comprobables, empíricas de sus ideas, que es lo que les está pasando, reaccionan cada vez más violentamente. Y en Perú, por ejemplo, bueno, ya no les alcanza solamente con un sistema legislativo discutible y polémico por donde se lo mire, ni con el Poder Judicial, sino que ahora tuvieron que sacar la fuerza de seguridad a tirar plomo. No gas de lacrimógeno, no gas pimienta, plomo. Bueno, hay que ver en esa disputa que se está dando cómo responden los pueblos, digamos, porque obviamente cuando suceden estas cosas es terrible para un país, para una sociedad. El miedo es disciplinador, el miedo a no ver más tus hijos y tus hijas, a tus compañeros y compañeras de trabajo, de militancia, de lo que fuere. Claro que juegan con eso. Si aparte ellos no van al frente. Gracias. 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 Gracias.